Autoridades de la Policía Nacional informaron sobre una nueva incautación. Se trata de cinco kilos de cocaína valorados en 125 mil dólares en Diriamba, donde además se detuvieron a tres personas, dos de estas de nacionalidad costarricense. Los hechos ocurrieron el día miércoles a las 2 y 30 de la tarde en el kilómetro 63.5 carretera Diriamba-La Boquita, exactamente en la comunidad Tépano, donde a los sujetos los identificaron como Christopher Adrey Navarro León y Juan Cruz Alemán Umaña, ambos de nacionalidad costarricense, mientras que el tercero es José María González Solórzano, de nacionalidad nicaragüense, por los delitos de tráfico de droga y tenencia ilegal de armas de fuego. En este operativo, la policía incautó cinco paquetes rectangulares que dieron positivo a cocaína. Asimismo, el peso fue de 5 kilos con nueve gramos y se les ocupó un arma de fuego revólver calibre .38 y una motocicleta en placa RI 16619. Posteriormente hicieron peritajes químicos y balísticos, concluyendo resultados positivos a cocaína y presencia de productos nitrados, polvo en armas de fuego recién disparada. Los delincuentes y evidencias fueron puestas a la orden del Ministerio Público para su debido juicio. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.